Instala la app de Choyomatón y te avisamos mediante una notificación cada vez que bajen de precio los productos que tú deseas. Ahorrar es fácil, puede que odies los zoos, y que jamás se te ocurriría visitar uno. Quizás pienses que el parque de la naturaleza de Cabárceno en Cantabria es un zoo más, y te niegues a ir a verlo, pero os aseguramos que no tiene nada que ver con lo que habitualmente entendemos por un zoológico. Nosotros teníamos las mismas reticencias, pero te aconsejamos que le des una oportunidad porque te sorprenderá. ¿Quieres saber por qué merece la pena visitarlo? El parque de la naturaleza de Cabárceno es uno de los más visitados de España, pues recibe unos 600.000 visitantes al año. Si es así, por algo será. Así que si tienes dudas sobre visitarlo o no, ¿por qué verás que es un lugar que tendrás que incluir en tu viaje a Cantabria? Si tus dudas son porque piensas que es un zoo como cualquier otro, donde los animales están encerrados en espacios pequeños, fuera de su entorno, en el parque de la naturaleza de Cabárceno, no es así. En realidad no tiene nada que ver con un zoológico convencional, ni siquiera es un parque natural. Es un espacio que fue creado sobre las 750 hectáreas de una antigua explotación minera a cielo abierto. Lo que caracteriza a este parque cántabro es que es un recinto natural con animales que viven en semilibertad. Los animales viven en una extensión tan grande que en ocasiones puede suceder que no alcances a verlos. Aquí, en Cabárceno, conviven casi 120 especies animales de los cinco continentes, distribuidos en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies. En el parque de la naturaleza de Cabárceno, tratan que los animales mantengan una vida lo más natural posible. De hecho, tan solo se les facilita la alimentación, pues el resto de las actividades que desarrollan están marcadas por sus instintos. Así, por ejemplo, pueden producirse peleas y luchas en épocas de celo por el control de las hembras. En el parque existen dos líneas de telecabinas, con las que puedes ver desde las alturas Cabárceno. En el precio de la entrada, está incluido el ticket para montar las veces que quieras en el teleférico. La duración de los dos trayectos es de unos 50 minutos. En la línea 1 se pueden ver los recintos de los elefantes, las hienas, los watusi y los kobos lichi, los caballos, hadaks y camellos, los bisontes, las cebras, los leones, los jack y los linces. En la línea 2 se podrá contemplar el recinto de los osos, de las cebras, los hipopótamos y una panorámica espectacular del lago Sexta. Y lo más curioso de todo es cómo se visita Cabárceno. La visita se realiza en coche o autobús. A lo largo del parque hay numerosas zonas con aparcamiento que están junto a miradores desde los que puedes ver a los animales. Tenemos nada menos que 20 kilómetros de carreteras que conducen a los distintos recintos que albergan a los animales y que discurren entre desfiladeros, lagos y sugerentes figuras rocosas. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar ideal para pasar el día en familia, ya que cuenta con zonas de recreo, merenderos, miradores, cafeterías y restaurantes. Además, en Cabárceno se desarrollan también trabajos de investigación relacionados con la conservación de especies en peligro de extinción. Pero, ¿dónde está el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? El Parque de la Naturaleza de Cabárceno está situado en la localidad de Cabárceno, en el Valle del Pisueña, a solo 17 kilómetros de Santander. El parque pertenece a Cantur, la empresa de promoción turística del gobierno de Cantabria. Existen unas normas básicas para visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. No está permitido dar de comer a los animales. Nadie, ni niños ni mayores, se pueden sentar en el vallado. La limitación de velocidad en el interior del parque es de 20 kilómetros hora. Solo se puede aparcar en las zonas señaladas para ello. No se puede tocar a los animales. Está permitida la entrada de perros siempre y cuando vayan debidamente atados y controlados, si bien no pueden entrar en las telecabinas, en el recinto de los gorilas y en la cafetería, salvo que sean perros guía. Y vamos a terminar con unas imágenes que resumen muy bien lo que te vas a encontrar en el Parque Natural de Cabárceno. Y antes de seguir con el vídeo, te pedimos ayuda. Danos un like, suscríbete y pulsa sobre la campanita para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ver el vídeo. 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 Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like. Compartirlo con tus familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y pulsar sobre la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos que te encantarán.